Es un día muy lindo para nosotros, recordar a nuestro hermano Canoé, a Germán. Tenemos muchas amigas con él, gracias a Dios. Lo pude disfrutar bastante y aprender de sus sapiencias. Un libro abierto, nos dejó un vacío grande. Hoy vamos a cantar con Aldo, yo olvidó que era a las 9 de la mañana. Nos lo llamamos recién, nos ha ido a las 9 de la noche, no sé a dónde, pero bueno. Acá con Javier, vamos a ir a las 4, vamos a hablar a las 9. Vamos a tratar de subsanar este... Paso de los ayarrobos, camino hasta Emilio Mitre. ¿Quién no lo ha visto una vez, a nuestro loco Ranquel? ¿Quién no lo ha visto una vez, a nuestro loco Ranquel? ¿El reclamaba sus tierras, donde su herencia arranqué? Le han quitado hasta el río, esa herencia de la tuer. Le han quitado más el río, que esa herencia te mató en vueltas Se callaron a tus lucas, se cayó energía aquel Síguense en los parlamentos, los lloran al pueblo rengén Síguense en los parlamentos, los lloran al pueblo rengén La luna viene saliendo por detrás del medranal Viene llorando tristezas con lagrimitas de sal Viene llorando tristezas con lagrimitas de sal Dios te ha dado un crucero para que puedas caballar Anda juntando estrellas y que no se haga esperar Anda juntando estrellas y que no se vea esperar Se callaron a tus lucas, se cayó energía aquel Silencio en los parlamentos, los lloran al pueblo rengén Silencio en los parlamentos, los lloran al pueblo rengén